de la aplicación de citas? César, César Alvarado. Ay, pues si tú no vas, yo cambio contigo, ¿eh? No seas mensa, claro que voy a ir. A esa cita no me la pierdo por nada. Me muero por conocer a César. Ay, ¿ya para qué le buscas si ahí tienes a Manolo, tu enamorado? ¿Manolo? Pero si está bien menso. Además, ni me gusta. No le digas menso, es súper lindo y tú ni lo pelas. Pues si a ti te gusta, te lo regalo, ¿eh? Además, es súper aburrido y yo no estoy para esas cosas. A mí me gustan otra clase de chavos, más aventados. Quiero emociones fuertes. No, bueno, qué exigente me saliste, pero a ver si tu príncipe no se convierte en sapo. ¿Rita? Sí, ¿tú eres César? Sí, soy yo. No te pareces para nada a tu foto de perfil. Bueno, o sea, sí eres tú, pero te ves... Muy guapo. Es que en realidad soy un muñeco. Pero de la casa del terror. Te impacté, ¿verdad? Tranquila, no te derritas por mí. ¿Tú de verdad crees que eres guapo? O sea, la verdad estás feo. Sorry, pero es la verdad. ¿Feo yo? Lo que me faltaba. Él de verdad cree que es guapo. ¿Qué dijiste? Nada. Creo que me está hablando mi mamá. Nos vemos, pero en otra vida. ¿Por qué llegas tan tarde? Te fuiste a la plaza con tus amigas, ¿verdad? Bien claro te dijo tu papá que no tenías permiso de ir. No, ma, para nada. Estaba en la biblioteca. Es que se me olvidó que tenía un examen de biología. Rita, no me mientas. Ay, ma, es en serio. Si quieres le puedes llamar a Sofía y a Katy para que veas que estábamos en la biblioteca. De todas maneras, le voy a decir a tu papá que llegaste tarde. ¿Yo le tengo que rendir cuentas a él? No, no. No, 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 ma, porfa, porfa. De veras que estábamos en la biblioteca. Además, mi papá no se va a enterar porque llegué bien. Está bien, pero no me gusta que no me digas dónde andas. Me tenías con el Jesús en la boca porque no llegabas. Sí, ma, es que estaba haciendo mis apuntes, pero lo bueno es que ya estudié para el examen. Está bien. Ve a cambiarte, lávate las manos y ya te vienes a comer. Sí. Ay, chavo al amigo que la verdad sí me estafó. No parecía nada guapo como en su foto de perfil. Bueno, ya habrán más chavos. A ver... Linda noche. Rita, quería ver si podemos hacer equipo en la clase de sociología. Qué flojera. Me choca que ande de rojón. Hola, guapa, ¿cómo estás? Soy Bruno y me gustaría conocerte. Ay, qué guapo está Brunito. ¿Qué hace una chica tan guapa buscando pareja? Seguro debes tener a muchos que quieren andar contigo. Lo mismo te digo. Eres muy guapo. ¿O no es tu foto? Claro que soy yo. Realmente soy muy tímido. Además, no soy de aquí. Hace poco que llegué con mis papás de Estados Unidos y pues no tengo muchos amigos. ¿Por qué no bajas a cenar, eh? Tu mamá te está hablando. Parece que estás sorda. Papá, es que estaba muy concentrada en la tarea. Me choca que cierres la puerta. ¿Qué estabas haciendo, eh? ¿Por qué estás tan nerviosa? No estoy nerviosa. Lo que pasa es que entraste y me asustaste. Estaba muy concentrada. A ver, enséñame lo que estabas haciendo. ¿Qué, no confías en mí? No. Y vámonos a cenar. Y apúrate. Es que no, no, no. No puedo creer que fuera una defesión tan guapo que se veía en las fotos del perfil. Bueno, mejor ya. Cuéntanos cómo te fue con Bruno. Ay, es un bombón. Pero lo tuve que cortar porque mi papá llegó y pues me tuve que salir de la aplicación rápido. Es que con eso de que tu papá es un sargento te hubiera matado si se entera de que estás ligando por chato. No, no, no. Que ni se entere de nada. Pero hoy en la tarde me voy a conectar para volver a contactar al bombón de Bruno. ¿Y qué pasa si ese también es un adeficio como César? No sé por qué te gusta andar haciendo citas con chavos que ni conoces. Ay, pues por la emoción de conocerlos a través de la aplicación de citas y ya después verlos en persona. La verdad es que algunos me han salido bastante bien. Sí, pero otros te han salido monstruitos. Hola, Rita. Ayer ya no me contestaste. Me dejaste en visto. ¿Sí quieres hacer el equipo de sociología conmigo? No, Manolo, ya tengo equipo. Ay, qué lástima. Mira, te traje unos chocolates de cereza. Sé que te gustan mucho. Sí, sí me gustan, pero me sacan muchos granos en la cara, entonces no, gracias. Pensé que te gustaría... No, hombre, ni te apures. Aquí déjalos y nos los comemos las demás. Bueno, a ver si te ven el receso y te invito a un refresco, ¿va? Pensé que no volvería a encontrarte. No me perdería la oportunidad de conocerte. Es que ayer llegó mi papá a interrumpir, pero ya estoy aquí. Me encantas. Nos imagino paseando juntos, riendo y platicando de muchas cosas. ¿Qué música te gusta? A mí me encanta el K-pop. ¿En serio? A mí también. Me gusta BTS y Blackpink. Guau, mis favoritos. ¿Ves? Tenemos gustos similares. Amo la pizza y quisiera ver un atardecer contigo. Sí, yo también amo la pizza. Ay, Bruno y yo somos almas gemelas. Nos la pasamos chateando muchísimo. Y adivinen qué. ¿Qué? Hoy nos quedamos de ver. ¿Serio? ¿Ya tan rápido? Sí, pues, ¿para qué esperar? Es mucho mejor que nos sigamos conociendo en persona. Ya le diré a mi mamá que tuve un proyecto de química. Va, va. Ay, mucha suerte, amiga. Espero que ese galán no sea una decepción. Sí, es más, nos cuentas y en la tarde hacemos videollamada, ¿va? Sí, yo les cuento todo. Ok, ok. Nos vemos. ¡Toma esto! ¡Toma esto con todo! Hola, Rita. Hola. ¿Te puedo acompañar a tu casa? No, gracias. Además, no voy para mi casa. Bye. No, 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 espera, espera. Quería darte esto. Ah, está bonito. Gracias. ¡Rita! Papá, ¿qué haces aquí? Llegué justo a tiempo para ver cómo andas de loca con este muchacho. ¿No que no andabas de novia? No, 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 señor. Ella no es mi novia, ella. Pues, eso está peor, ¿eh? O sea, que tú permites que cualquiera te bese. No, no, señor. Ay, ya cállate. No, papá, de verdad no es mi novio. Ni siquiera me gusta, él me besó así de sorpresa. Vámonos para la casa, pero vámonos ya, vámonos. Buena la hiciste, Manolo. Ahora por su culpa, a ver qué le hacen a nuestra amiga. Ey, 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 ey. ¿A dónde vas? Todavía no termino contigo. Es que ya te dije que el baboso de Manolo no es mi novio. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritan? Pues, aquí tu hija. Fui por ella a la escuela y resulta que se estaba besando con un tipo. ¿Hija? Ay, mamá, no es mi novio. Él quiere andar conmigo y por eso me besó así de sorpresa. Ay, tú te dejas, ¿no? No nos quieras ver la cara, Rita. Vas a estar castigada sin salir, ¿eh? No vas a salir y no vas a tener internet. ¿Qué? Pero si yo lo ocupo para hacer mis tareas. Pues, ya verás qué haces. Yo no sé qué harás todo el día metida y en esa computadora. Y eso de que haces las tareas, no te lo creo. No confío en ti. Ay, ustedes no entienden nada. No confían en mí, pero yo tampoco confío en ustedes. ¡Los odio, los odio! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Los odio! Gracias por ver el video.